Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día andaba en Almacenes El Rey con mi familia cuando de repente me topé con nuevas figuras bootleg para traerles una review muchachos Y he de decir que estas figuras se entran perfectamente en la clasificación de enemigos públicos Así que va siendo hora de derramar un poquito de bilis el día de hoy Dicho esto, empecemos Hoy presentamos Mr. Toto compra a los protas de Kars 3 en su versión bootleg Transformers Bueno muchachos, ya llegamos a casa y como pueden presenciar aquí en este mueble tenemos las usodichas figuras bootleg Vamos a hacer esto rápido porque como tal las tres cajas son idénticas Así que voy a enfocarme solo en una y procederemos a hacer el unboxing de una vez Como pueden ver, las figuras son de la marca Señor, ni siquiera lo voy a intentar Aquí pone, yo me transformo De este lado nos pone la edad adecuada para jugar Y nos pone también, coleccionalos a todos Guerrero Transform Robot War Que arriba nos pone nuevamente lo mismo De un lado tenemos una foto de la figura como tal Ready to fight Y del otro lado tenemos a los otros dos miembros que faltan Que ya los tenemos aquí Y como pueden ver los modos vehículos ya van delatando en que se transforman estos chicos Pero no lo digan todavía por favor ya vamos a llegar a eso Hecho en China Obviamente se siente que está hecho en China esto Y en la parte trasera tenemos las imágenes de la figura principal y las otras dos de la colección En total la colección es de tres figuras Aquí abajo podemos ver lo que parece ser ese instructivo Y ojito, ojito, ojito Aquí viene con descripción, viene con historia el personaje Ojito, ojito Vamos a leerlo The Earth is a war between two races of interstellar robots that can be transformed in a variety of objects, cars, trucks, airplanes and other technological inventions O sea, básicamente metieron la descripción de los Transformers de la wiki Para salir de las dudas vamos a ver si la descripción de aquí atrás es diferente No, es exactamente la misma Y por ende yo supongo que la última figura también es exactamente igual la descripción Sí, como pueden ver las cajas son idénticas Ya no le vamos a dar más vuelta al asunto Vamos a proceder con el unboxing Vamos a proceder Abre la figura Uy De estos lo envuelven como que si lo fueran a robar Vamos Muy bien El plástico se siente baratito Aquí está este papo Como podemos ver la caja tiene de fondo un... Es un sticker o... Ojo Ojo, ojo, viene Oh Ah bueno Este es un pedazo de cartón que pone robot Y vemos aquí... Yo que sé Un pasillo de Halo o algo similar Ay por el amor de Dios No me lo... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah bueno Uy, 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 qué susto Yo ya había pensado que faltaba alguna pieza Y Dios mío hermano Ya Ay, 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 qué susto hermano Bueno, aquí tenemos la primera figura Y uno de los accesorios El cual, mira El accesorio viene con cinta Vamos a tratar de quitarlo Ahí está Eso es Excelente Si se lo preguntan Si Así como se ve Ah Dios mío Así se siente de barato No No es como La anterior figura que vimos el otro día No, no Esto se siente mucho más barato Se siente más firme Aquí lo tenemos al segundo Mira Todos vienen igual, eh Vienen con la parte trasera Desprendida Pero se le puede colocar, eh Ojito Vamos a colocárselo de una vez Ahí está Y vamos a colocar el otro Eso es Perfectamente Bien Y el accesorio Que nuevamente está con cinta Ahí lo tenemos Si Este se siente exactamente igual No sé Bueno Este sí se siente de plástico Un poquito más rígido, eh Se siente un poquito mejor El plástico de este Excelente Nuevamente Sí Uy Uy Ah bueno Ya es que Hay que ensamblarlo por separado Supongo Sí De esta manera Así Ok Perfecto Y lo colocamos nuevamente acá Muy bien Y nuevamente El accesorio En cuanto a la textura Pues no se siente muy diferente Del resto la verdad Y aquí tenemos a las tres figuras bootleg Muchachos Como pueden notar Son básicamente Los protagonistas de Cars 3 Y entre este maravilloso grupo De protagonistas Tenemos a El Rayo McQueen Interpretado por Optimus Prime Los mataremos a todos A Cruz Ramírez Interpretada por Bumblebee ¿Soy una chica linda? Oh pues Eres Eres hermosa Oh Y aquí tenemos A Jackson Storm Al cual le han devuelto Sus derechos Y ahora es de color azul Interpretado por ¿Y este ¿Quién porongas es? ¿Quién eras? Soy yo ¿Quién eras? Soy yo ¿Quién eras? ¿Que soy yo? Si bueno Digamos que es Battletrap Ahora bien En cuanto a articulación Y posabilidad Estas figuras son Muy pero muy básicas Si bien en la zona De los brazos Pueden moverlos como tal Tanto los codos Como los brazos E inclusive Tienen una articulación Adentro de los hombros Que es parte de la transformación Lo cierto es que Más allá de eso No es muy complejo Y he de decir que Cuando lo transformas Puede que se llegue A caer los brazos Y en cuanto a las piernas Bueno Digamos que solo puede mover Moverlas de adelante A donde estaba En su posición original Y ya está No es como que pueda Moverlas mucho hacia atrás Además de girar la cabeza 360 grados Obviamente Como pueden notar Estaban bastante limitados Por lo que solo pueden estar En poses de pie O la típica pose de ¡Aterrizaje de superhéroe! Es pésimo para la rodilla Pero he de decir Que a pesar de lo básicos Que estas figuras son Eh... No ¿A quién quiero engañaros? Estas figuras son Una puta mierda ¿Qué quieren que les diga? Jaja pendejo No pudiste tirarme a... Agria En cuanto a acabados de pintura Son bastante pobres A excepción de las partes Del modo vehículo Que ya verán Que si están bastante Bien pintados En este aspecto Pero en el modo robot No hay mucho que destaque Más que el abdomen Y la cara de los robots Y bueno Digamos que la cara... Ja 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 Este es el problema Es feo En cuanto a accesorios Estas figuras son Full de armas melee A excepción de uno En todos los cuales Tenemos de accesorios Dos escudos circulares Que si no me equivoco Vienen de la figura Leader De Optimus Prime Caballero De Age of Extinction Y un escudo Que si recuerda Al del Optimus Caballero De lo que viene siendo La línea de The Last Knight Además de obviamente Que cada figura Trae una espada De las cuales Solo una Reconozco como Creo yo Creo 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 Es la del Optimus Caballero También de la clase líder En cuanto a las otras dos espadas Desconozco su origen Si ustedes saben De donde vienen Por favor Déjenlo abajo En los comentarios Lastimosamente Debido a las pobres Articulaciones de la figura Y a que los Volgers No son muy buenos Algunas les cuesta Bastante sostener Las armas Además del hecho De que por ejemplo Los postes de los escudos No conectan del todo Con las manos Y quedan ahí Como girando Sobre sí mismos Y para aquellos Que me digan Bueno Mr. Totop Las figuras eran una puta mierda Pero al menos Las accesorios Puedes usarlas Para otras figuras Ya papi Esa es la cuestión Que los accesorios Los postes Son mucho más pequeños Que lo de las figuras Transformers comunes Por lo que no Por más cool Que sean los accesorios No les sirven A mis transformadores Fuera de eso En cuanto a la calidad De los materiales Es bastante Bastante Pobre Si ya de por sí El Wheeljack Y el Ironhide De los chinos Eran bastante bajos En calidad Esto muchachos Los han superado Por completo De hecho Por momentos Cuando manejo Las figuras Siento que de verdad Las voy a romper Sobre todo Por la transformación Que ya verán Que si bien encaja Todo de manera excelente Da miedo Volver a Soltarlo nuevamente Pero antes de ir A la transformación Pasemos a la comparativa De tamaños La mía es más grande Aquí los tenemos Junto a El Drift De los chinos Junto a El Ironhide De la República Popular Junto a Los sets De Lego Bootleg Que ya llevo En la colección Y por supuesto Como no Los queridísimos Rojo Y Kevin Kevin ¿Dónde? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde putas madres Está Kevin? Aquí abajo Pendejo Juas 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 Así que ahora Si quieres que salga En tu video De mierda Pues vas Y chingas A toda tu Mouser Me voy a Disneylandia Más No Más 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 Y Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Su puta! ¡Mañana! Y aquí los tenemos en sus modos vehículo de... Y como tal, pues para hacer versiones bootleg están bastante decentes la verdad. Agradezco mucho que lo que vienen siendo los patrocinadores de los autos están bastante bien pintados a diferencia del modo robot. Aunque en mi opinión sí es bastante turbio ver a los autos de Cars sin los ojos de los vidrios pintados. Me recuerda bastante a esa escena de Cars 2. Que pena, porque la verdad, si hubiera venido con los ojos pintados, sería una figura bastante más decente del Rayo McQueen Transformer. Y la verdad, me duele bastante el hecho de saber que mi primera figura del Rayo McQueen en mi colección sea una versión bootleg. O eso diría si no tuviera esto. ¡Oh sí, baby! Una figura de Diecast de Cars. Como pueden ver, he conseguido una versión del Rayo McQueen de el Gran Prix Mundial. Ya saben, cuando McQueen estaba literalmente en su prime. Y creo yo el mejor diseño que le han dado al Rayo McQueen. ¡Ah sí, es frío al contacto! Con unos acabados de pintura preciosos, rueda perfecto. Estas versiones bootleg se pueden ir directo a la mierda. Y si te lo preguntas, sí. Claramente las figuras no cuentan con slots para acomodar las armas. Por lo que sí, si no tienes cuidado puede que se te vayan a perder. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Otra perdida! Por cierto, con esto me refiero a lo de que es complicado de destransformar otra vez. ¿Ves? Ven, ven, ven lo que les digo. Tienes que hacerlo con demasiado cuidado y los materiales no ayudan para hacer semejante cosa. Comparativo de tamaños. Drift de los chinos, Ironhide de la República Popular, los Legos Bootleg, el queridísimo Rojo y... ¡Kevin! ¿Por qué? ¡Kevin ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás! Conclusiones finales. Son basura. Basura, basura, mega basura. Si el video les gustó por favor denle a like y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando... Esperando que Kevin vuelva a casa. Ha 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 ¡Gracias!